Muy buenos días, queridas y queridos conciudadanos. Quien se dirige a ustedes, Marcos Daniel Mero, abogado de profesión y servidor público del GAT municipal del Cantón Puerto López, en la actualidad responsable del Consejo de Protección de Derechos. De acuerdo al artículo 598 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización manifiesta, que cada gobierno autónomo municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal de Protección de los Derechos de los Grupos Vulnerables. Acogiendo dicho mandato, en junio del 2014 se expide la ordenanza de constitución y de creación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos en el Cantón Puerto López, cuyas atribuciones y funciones son, primero, formular políticas públicas para la protección de los derechos de las personas o grupos vulnerables. Segundo, transversalizar esas políticas públicas en todas las instituciones públicas y privadas de su jurisdicción, o sea, del Cantón. Tercero, observar la aplicación de las políticas públicas y activar mecanismos para exigir el cumplimiento. Cuarto, exigir a las autoridades la aplicación de las medidas legales para la protección de los derechos de las personas o grupos de atención prioritaria. Cinco, denunciar ante las autoridades las acciones u omisiones que atenten contra los derechos de las personas o grupos de atención prioritaria. Sexto, conformar y fortalecer las defensorías comunitarias. Séptimo, promover la conformación de los consejos consultivos, entre otros. Estas son, en este caso, las atribuciones, funciones del Consejo de Protección de Derecho enmarcado en la ordenanza que fue aprobada en junio del 2014. Mediante resolución administrativa, se me traslada como secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Puerto López. Desde ese momento, nos familiarizamos en los fines, objetivos, competencias que tiene este departamento municipal, llamémoslo así. En la actualidad, estamos trabajando con los grupos de atención prioritaria, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los grupos LGBTI, los jóvenes. Con ello, hemos organizado un desfile de comparsas en el mes de agosto, por el Día de la Juventud. Se han conformado las directivas de los grupos LGBTI y de los grupos con discapacidad. Se está consiguiendo toda la documentación y gestionándose la personería jurídica de estos grupos. En la actualidad, también se está levantando un censo estadístico, barrio por barrio, para conocer cuántas personas tienen discapacidad, qué grado de discapacidad, si cuentan con su carnet, su credencial del CONADIS. Y estamos coordinando cursos de capacitación para las personas con discapacidad. Este mes de octubre, el día lunes 16, se inaugurará el de elaboración de productos químicos. Estamos también coordinando con personas para cursos de computación, cursos de arreglo de celulares, que vayan específicamente a los grupos vulnerables, con los grupos o las personas con discapacidad. El universo de trabajo para el departamento o la sección o el área del Consejo Cantonal de Protección es bien amplio. Está inmiscuido específicamente a los grupos vulnerables, las personas con discapacidad, las personas adultos mayores, los grupos LGBTI, los jóvenes. Ese es el universo de trabajo que se desarrolla el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Para el próximo año, 2018, este departamento, como todos los departamentos municipales, ha presentado su POA, es decir, su Plan Operativo Anual, donde hemos propuesto presentar cuatro ordenanzas a favor de los grupos vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad, los jóvenes, los adultos mayores, los niños, cumpliendo así uno de los objetivos del Consejo de Protección de Derechos, que es la formulación de políticas públicas. Para que se haga una política pública, primero los grupos o accionarios deben presentar la propuesta ante el Consejo y el Consejo la eleva a ordenanza. Después de la que está la ordenanza, se convierte en una política pública. Entonces, uno de los principales objetivos del Consejo Cantonal de Protección es la formulación de políticas públicas. Para después emprender un proyecto de capacitación o transversalización de estas políticas públicas a los grupos vulnerables, a los jóvenes. Para el 2008, tenemos el proyecto de capacitación a las unidades educativas, dirigido principalmente a los jóvenes. Queremos hablar, coordinar con los directores de todas las unidades educativas, para que una vez a la semana, tener charlas de capacitación referente a múltiples temas que le interesan a la juventud. Igualmente, para el 2018, y dentro del POA institucional del Consejo de Protección de Derechos, se conformarán las defensorías comunitarias, que son organismos que observarán, vigilarán el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, con las personas adultos mayores, los jóvenes, los niños, en su sector, en su barrio. En el año pasado, hay una violación de los derechos de estos grupos vulnerables. El Consejo o la Defensoría Comunitaria conocerá, actuará y guiará esa denuncia ante los organismos o entidades del sector público. Igualmente, el Consejo de Protección de Derechos, para el 2018, se actualizarán los consejos consultivos. Los consejos consultivos son organismos con personería jurídica, representantes de los grupos vulnerables. Ciudadanos, muchísimas gracias por su atención. El Consejo de Protección de Derechos, conformado por el Secretario Ejecutivo, quien os habla, y el compañero licenciado Néstor Vélez, estamos al servicio de la comunidad, trabajando y colaborando con los grupos vulnerables. Hemos presentado un proyecto al señor alcalde para que nos dé este espacio los días lunes, miércoles y viernes. Pueden ser cinco, ocho, diez minutitos, donde vamos a hablar temas de trascendental importancia. Temas, en este caso, lo que es el Consejo de Protección de Derechos. Pero los siguientes temas vienen relacionados a múltiples puntos que nos interesa. Interesa a la colectividad, a los padres, a los ciudadanos, a los jóvenes. Ese es nuestro deseo, llevar un mensaje de concienciación a la ciudadanía. Entonces, si Dios lo permite, ya está aprobado el proyecto por el señor alcalde. Este es nuestro primer programa al aire. El día miércoles 11 estaremos con ustedes nuevamente y el tema, o hablaremos sobre el punto de los grupos vulnerables. Este término lo he utilizado en varias ocasiones, pero que son los grupos vulnerables. Entonces, el día miércoles los espero para conversar de este tema. Y salir de ese punto y también les pido que algún tema especial nos hagan conocer para investigarlo y luego conversar con ustedes. Muchísimas gracias.